Música Verdadero y felita En el que no hay dobles Eres tu mi gran ejemplo Mi señor Bartolomé Gran apóstol de Jesús Eres tu Natanael Mi patrono y abogado Intercede por mi fe En la iglesia estabas tu Cuando Dios te llamó Desde ese hermoso momento El Señor te consagró Verdadero y felita En el que no hay dobles Eres tu mi gran ejemplo Mi señor Bartolomé Gran apóstol de Jesús Eres tu Natanael Mi patrono y abogado Intercede por mi fe Música Felipe te presentó A Jesús el Salvador Que dicha Bartolomé Que dicha Bartolomé El halago que él te dio Verdadero y abogado Verdadero y felita En el que no hay dobles Eres tu Natanael Eres tu Natanael Eres tu Natanael Mi señor Bartolomé Mi señor Bartolomé Gran apóstol de Jesús Eres tu Natanael Mi patrono y abogado Intercede por mi fe Música Obediente fuiste tú Por eso Dios te premió Escuchaste tú su voz Y la gloria es de Dios Verdadero y felita En el que no hay dobles Eres tu mi gran ejemplo Mi señor Bartolomé Gran apóstol de Jesús Gran apóstol de Jesús Eres tu Natanael Mi patrono y abogado Intercede por mi fe Música 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 Música